En realidad le pusimos el nombre Boquita Pintada que era femenino porque fue una de las primeras piezas que compusimos para el disco y después nos dimos cuenta que todas las canciones tenían como destinataria o protagonista alguna mujer entonces nos dimos cuenta que la columna vertebral del disco que era un disco feminista hecho por nosotros que somos bien machistas así se dio y tiene una tapa muy femenina que hizo el Monero Hernández que es un gran amigo, que tuvo a bien es un gran ilustrador mexicano, seguramente lo conocen una de las características principales de Paté es que es música muy distinta a todo lo demás y es difícil encontrar un referente, al menos actual de decir, Paté se parece a tal banda no, y cuando lo hacen como mente se equivocan, realmente y el otro día vamos caminando por el centro histórico con Guillermo y nos emocionamos porque vimos un tipo con la música de Paté fue apuesta en la calle vendiendo piratería y nos emocionamos porque era la música de Paté y le dijimos, es Paté, somos nosotros y nos emocionó porque es un muy buen síntoma pero me parece que está bien creo que la gente que quiera apoyar a una banda y le gusta, y si el disco es bueno y tiene un lindo diseño y tiene un precio accesible, lo compra lo que pasa es que hoy en día todos tenemos más discos y la verdad que esto de pelear contra la piratería mientras nosotros somos los primeros piratas porque la pasamos bajando música no está bien, es un poco ilógico así que, ¿qué voy a decir con la piratería? bueno, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada vamos de nuevo, venga apúrate el trote de mi pobre corazón un grato contentiendo en el blanco albidón se los hizo sentir, antes fui sabido la brisa acariciando tu más íntimo emplendor me pierdo tu boca con entera devoción sintiendo el beso en el co de tu corazón dulce pétalo color carmín era su boquita para él cuando un beso silenció tu voz fuiste en mi hogar a soñar más bella flor como en el verso de una canción con palabras de amor en su salsén brinda y pasumada, luminosa como un sol boca con pintada como el destino de mi amor ¡Atrío, amores! ¡Venga! como en el verso de una canción con palabras de amor en francés brinda y pasumada, luminosa como un sol un cantor Urgana pressure nunca aplica la fuente sino de mi amor ¡Esto! 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 A ver las chicas de Morelia Vega ¡Venga! ¡Sí, señor!